La Casa Pemán La Casa Pemán fue testigo de excepción de la presentación de Los Invencibles de América en la milenaria ciudad de Cádiz. El acto, organizado por la Fundación Cajasol y La Voz de Cádiz, consistió en una charla-coloquio de Ignacio Moreno Bustamante, director de La Voz de Cádiz, y Jesús Ángel Rojo, autor del libro. En su presentación, Ignacio Moreno dio la bienvenida al escritor madrileño, recordando el papel tan importante que desempeñó la provincia gaditana en la conquista de América. Es una obra que reivindica la grandeza de España y de los protagonistas de aquel hecho histórico. Un hecho, además, un acontecimiento que tiene mucho que ver con Cádiz. Asimismo, recordó que fue Sanlúcar de Barrameda de donde salieron muchos de los barcos en dirección a las Américas. Desde aquí, desde Sanlúcar, salió una de las expediciones de Cristóbal Colón. Y además, esta ciudad, como todos ustedes saben, vivió su época de mayor esplendor, precisamente a raíz del descubrimiento de América y del comercio con las Indias. Jesús Ángel Rojo homenajeó a la milenaria Cádiz recordando sus astilleros reales, así como la hazaña que se lleva a cabo en 1625, cuando se derrotó una flota inglesa de 110 barcos. La ciudad de Cádiz, esta ciudad milenaria, esta ciudad, pues, como tú has dicho perfectamente, que tiene tanta importancia en esa gran hazaña con esos astilleros reales. Y de aquí salieron diferentes expediciones, como has dicho, en este colón. Sobre todo una ciudad heroica, ¿no? Porque muchas veces Cádiz se reconoce poder, porque vinieron a la perfilación y a esos piratas y la asantaron, ¿no? Pero no se acuerdan que en 1625, pues, se derrotó a una flota anglóloga inglesa de 110 barcos y fue una catombe de los británicos. Una vez acabado el acto, el escritor madrileño firmó libros a los asistentes al evento, que contó con un público ávido de conocer la historia de nuestro país.